¿Cómo les va? Buen día, estoy saludando a quienes nos están acompañando. Hola Jimena, buen día. Jimena Montenegro, hola Facundo Quiroga. Hola, buena. Bueno, sí, tenemos que felicitarte porque has sido distinguido como uno de los jóvenes sobresalientes de la provincia de Santa Fe. Ya has traspasado lo que es la ciudad para ser protagonista de la provincia, ser un joven sobresaliente. Y aprovechamos la presencia de Jimena, que es presidenta de la ONG, que ha premiado no solamente a Facundo, sino a 10 jóvenes sobresalientes de la provincia, para que nos cuente, bueno, primero por qué y en qué consiste este premio, o sea, en qué consiste, quiénes son ustedes, la ONG que premia. Sí, nosotros, la ONG se llama JCI, funcionamos acá en la ciudad de Santa Fe, en realidad funciona en todo el país. Es una ONG internacional, con categoría internacional. Y nosotros, bueno, en esta oportunidad, uno de los trabajos que hacemos es el programa que se llama TOI, que es una sigla en inglés, porque así la ONG, digamos, tiene programas insignias y este es uno. Y lo que hace es destacar a jóvenes, en este caso a Facu se lo premió en la categoría superación y logros personales, junto con nueve jóvenes de la provincia, en una ceremonia que se llevó a cabo en Rosario. Fue muy emotivo, en realidad Facu fue el primero que... El primero en recibir el premio. El primero en recibir el premio, el primer video, así que fue muy emotivo, y fue muy linda la ceremonia en la bolsa de comercio de allá de Rosario. Facundo Quiroga, desde su nacimiento, padece discapacidad severa, parálisis cerebral, afectando sus miembros inferiores y superiores. Luchó por su vida desde sus primeras horas de nacimiento. Desde niño, los coches de carrera son su pasión. A los 15 años le realizaron tres operaciones de estiramiento de isquiotibales y aductores, isquiotibiales y seductores. A los 18 años le dijo a sus padres, Facundo, que él quería ser piloto de coches de carrera. Vieron dos contras importantes, no tener el dinero necesario y la discapacidad, que seguramente hasta que no puedan habilitarlo, era un problema, un inconveniente. Se formó una peña para ayudarlo todos los meses, y así fue que se pudo comprar el primer karting. Esto forma parte de tu historia, Facundo, ¿no? Sí, qué historia. En un principio, con mucha gente atrás, el apoyo de los amigos, familiares. Se fue dando varias cosas y hasta donde llegué yo ahora, que más que nada este premio es un logro personal, no nada deportivo sería. Fue un logro personal que cada día voy aumentando metas. Y bueno, este es un premiado con la discatoria, que ahora en estos últimos años, gracias a la aburrida en Maradona, mejoré muchísimo mi postura. Ahora que ya terminé el campeonato, me van a dar bomba, porque me van a mejorar la postura de las piernas, la postura de la rodilla, la postura de la espalda, porque estaban todos sentados, se me hizo como una mini joroba, y eso me está tratando de ayudar ahora en la rehabilitación. Cuando vos decís, me van a dar, es que te van a exigir mucho, ¿no? Y casi al 100%. Si vos te la bancás... Ahora lo que me están haciendo es colgarme de un arnés, más que nada hacer, viste los juegos infantiles que se colgan arriba, bueno, eso me están haciendo, ida y vuelta, muchas cosas, pero bueno. Jimena, un jurado de personalidades para elegir los 10 de la provincia, jóvenes, sobresalientes, estábamos viendo que también está entre estos 10 jóvenes sobresalientes, Sergio Sallas, nadador, navidente, pero hay premiados en diversas ramas. La cultura de... Exactamente, en esta oportunidad, si bien, digamos, la categoría de Facu fue la más premiada, se ve en este año, hubo otras categorías como también lo que eran logros académicos, logros culturales, porque incluso jurado, digamos, que estuvo más allá de quienes presidimos, digamos, tanto Rosario como Santa Fe, como presidente de este año, estuvo en este caso el vicegobernador de la provincia, estuvieron varios funcionarios, tanto de Rosario como de Santa Fe, de la ciudad, como la subsecretaria de Cultura, en este caso Patricia Pera Agostini, también recuerdo que estuvo... Sí, el rector de la Universidad de Rosario. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, estuvo también en representación del centro comercial, el contador Sobrero, digamos, hubo una... Porque si bien las categorías, muchas son a nivel personal y de superación, hay muchas que, digamos, premian la trayectoria académica, científica, tecnológica, entonces hay varias ramas. Este año nos llevamos muchas gratificaciones con Facu y otros chicos de la ciudad. En la ciudad ganaron tres chicos, aparte de Sergio, María Laura, Dodorico, y realmente fue... este año fue muy importante para nosotros, digamos, e incluso la ceremonia en Rosario fue muy grato. Aparte, poder colaborar desde la ONG con todo lo que necesitan los chicos, en el empuje, en la difusión de lo que están haciendo, es muy importante lo que hacen. Seguro. Bueno, Facundo, felicitaciones, porque realmente... ¿Cómo andamos con el karting? ¿Bien? ¿Hay carreras pronto? No, ya terminé el campeonato. Ya está terminado. Ya la semana que viene ya terminé. Terminé cuarto en el campeonato. Muy bien. No traje champán porque... La verdad fue una categoría difícil. No completé tres carreras, corrí solamente cinco, y pude lograr el cuarto puesto del campeonato. Ahora hay que prepararse con intensidad para el año que viene. Intensidad, el año que viene ya encontraron la movilidad del karting, sería el asiento bien ubicado, la comodidad de los pedales, que siempre había una cosa que me molestaba. Y eso gracias a Daniel Menembe, que me ayuda lentamente en el karting, que me pone, le digo, hacerme tal cosa, hacerme tal cosa, y me la hace, para hacer un chale, modificamos una mini pedal y lo tapamos con la barra de direcciones para que cuando yo me pise no dobe la barra. Y eso funcionó y aparte, y hacia eso estoy saliendo mucho más rápido del karting. Qué bueno. Porque apoyo las piernas y vuelo para arriba, ya directamente. Impresionante. Y la verdad, también el apoyo de la Rota Argentina, que posteo algo y ya están atrás mío, y me acompañan en cada carrera, a los sponsors que siempre están, los sponsors son unos que me cagan a pedo. Porque tengo Transcontrol y me cagan siempre a pedo. Y hace de boche de mierda, me hace de todo. Pero fue el único, el principal de todo, siempre me apoya. Pero es eso, es el apoyo, es el querer que vos estés bien. Sería como si fuera un hijo más de él. Y disfrutes de lo que estás haciendo, eso es lo más importante. Y por eso sos un joven sobresaliente, así que esta invitación justamente era para coronar este año tuyo en la categoría y que tengas un buen comienzo el año próximo. Felicitaciones no solo a vos, a toda tu familia, a Daniel, a tu papá y a cada uno de los... Sí, a mis hermanos, a mi familia, a mis abuelos, que siempre están ahí en cada carrera, me llaman por teléfono y le digo, no puedo atender porque apago el teléfono porque estoy corriendo. Sabés que es un gran gusto tenerte. Gracias, felicitaciones nuevamente.